Hola amigos, es un placer volver a estar con ustedes. Soy Jonathan Buchhout, Trade Relation Liaison de Aruba Tourism Authority. Hoy les haré un tour por algunos de los diferentes alojamientos que tenemos en la Isla Feliz para nuestros visitantes. Cada uno de nuestros complejos cuenta con un estricto control de protocolos de bioseguridad, recomendados por la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes y sus acompañantes tengan una estadía completamente segura. Así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura. ¡Vamos! Ocean Z Aruba. Este es el Hotel Boutique Ocean Z. Un lugar ideal si buscan unas vacaciones de lujo, conectadas con la naturaleza y espectacular mar Caribe. Está situada a 14 kilómetros del Aeropuerto Internacional Reina Beatriz y a 3 kilómetros del famoso Farro, California. Las habitaciones son amplias y sofisticadas. Tienen una decoración minimalista, bifi gratis y televisión de pantalla plana. Las suites incluyen cafetera y ducha exterior. Además, el hotel cuenta con un restaurante lujoso que sirve desayuno gratuito y un bar moderno para tomar deliciosos cocteles. También hay servicio de traslado local y al aeropuerto. Esta es una excelente opción para pasar unas vacaciones de ensueo. Para mayor información, visita OceanZAruba.com Paradera Park Paradera Park es un íntimo complejo de 17 apartamentos boutique, ubicado en el centro de Aruba, a solo unos minutos de nuestras hermosas playas, tiendas y restaurantes. Paradera Park es elogiado por su servicio personal y discreto. Tiene cómodas y espaciosas habitaciones. Todos los apartamentos tienen cocina y están escondidos de forma privada en exuberantes jardines tropicales, únicos y muy típicos de la isla. Son conocidos como The Tropical Oasis y ofrecen todas las comodidades del hogar. Este auténtico resort brinda máxima relajación, comodidad y privacidad para su estadía en Aruba. Para mayor información, visita ParaderaPark-Aruba.com Aruba Ocean Villas Aruba Ocean Villas es un pequeño resort boutique en Aruba, compuesto de 8 hermosas vías. Este complejo atiende exclusivamente a adultos y parejas mayores de 18 años. Una excelente opción para quienes prefieren un ambiente tranquilo, natural y hermoso, lo cual lo convierte en la perfecta escapada romántica. Además, es amigable con el medio ambiente. Cuenta con el exclusivo restaurante al aire libre The Old Man and the Sea, en donde los comensales pueden comer con los pies puestos en la arena, lo que hace que la experiencia culinaria sea perfecta. Definitivamente, este es un refugio para los que buscan conectarse con la naturaleza. Para mayor información, visita ArubaOceanVillas.com Boardwalk Boutique Hotel Boardwalk Boutique Hotel ofrece casitas semi-independientes y completamente independientes, convenientemente distribuidas en los exuberantes terrenos de una histórica plantación de coco. Se encuentra a pocos metros de las blancas arenas de la famosa playa The Palm Beach. Boardwalk abraza el estilo de vida caribeño en todo su esplendor. El hotel ofrece un servicio personalizado y una verdadera experiencia de vacaciones en el Caribe. Cada casita tiene sea una cocina pequeña o una completa, cada uno con su propio baño privado. El complejo tiene dos piscinas con áreas de descanso privadas y terraza para yoga. Además, para los interesados, el desayuno se sirve en el patio del lugar con un menú muy saludable. Toda una experiencia única en Aruba. Para mayor información, visita BoardwalkAruba.com Aruba's Live Vacation Residence Aruba's Live Vacation Residence se encuentra a dos kilómetros de la famosa playa The Palm Beach. Además, queda a siete kilómetros del aeropuerto. Son lujosos y nuevos condominios completamente equipados, con dos habitaciones y dos baños. Todos los condominios ofrecen una cocina completamente equipada, sala y comedor, lencería y toallas. Adicional, tiene una piscina con terraza para tomar el sol, jardín tropical, cancha de tenis de playa con servicio gratuito de raquetas, servicio de consejería para excursiones, alquiler de carros, restauraciones de restaurantes y servicios de ama de llaves dos veces a la semana. Una excelente opción para aquellos que buscan privacidad. Para mayor información, visita Aruba's Live.com Radisson Blue Nuestra última visita es el Radisson Blue Aruba, que recientemente abrió sus puertas en la isla. Este hotel se ubica a poca distancia de las arenas blancas de la majestuosa playa de Palm Beach y de todos los destinos de snorkel, museo y natación por los que la isla es famosa. El hotel también está cerca de las tiendas de lujo, los eléctricos restaurantes y la vibrante vida nocturna de la Palm Beach Strip. Si desean, pueden tomar una bebida tropical junto a la piscina o disfrutar de una deliciosa comida en uno de los restaurantes que ofrece el hotel. El Aquabris O el Sunset Bistro Terrace También se pueden relajar en una de las suites con wifi gratis, sala de estar, un comedor y una cocina junto con piscinas separadas para adultos y niños. Una ballera de hidromasaje y varios bares. Una gran opción para pasar unas vacaciones perfectas. Para mayor información, visita Radissonhotelsamericas.com Espero que se hayan divertido en este tour, en el que pudieron conocer de primera mano las diferentes opciones de alojamiento que tenemos en Aruba. Para ustedes, nuestros viajeros, con muchas opciones para satisfacer sus necesidades y gustos. Espero verlos pronto, para que juntos disfrutemos de este paraíso. Y recuerden, Aruba los espera. ¡Adiós!